La trampa en la que se encuentran las mujeres de nuestro estado en situación de violencia es el silencio y el miedo. Tienen miedo al agresor, pero también a la opinión pública y a la autoridad. Temen al juicio de los demás porque desde siempre se nos ha hecho responsable de las agresiones que recibimos. La ley va avanzando en promover la igualdad, pero no están siendo escuchadas y mucho menos protegidas. Es por ello que debemos escucharlas, que se sientan comunicadas con personas fiables, que las acompañen a salir del silencio, venciendo sus miedos y motivarlas a denunciar. Pero de nada sirve motivarlas si cuando tienen a la justicia enfrente es la misma autoridad que las inhibe y sobaja, atemoriza y por consecuencia la demanda no se realiza, ya que en todo momento se les alienta a no denunciar y esto lo ocasiona a la misma gente que la atiende, que la aconseja a no denunciar y los motivos que argumenta son muchos. ¿Quién dará de comer a tus hijos? ¿Quién pagará la renta? ¿Quién es el padre de tus hijos? Piénsalo. Todo esto hace que la mujer, desesperada, sola y desamparada, claudique a interponer la denuncia. Es por eso que hago un llamado al titular de la Fiscalía General del Estado para que sensibilice su personal, lo capacite y así brinde apoyo total a las víctimas de violencia contra las mujeres. Por eso les pido, mujeres, alcen la voz, alto a la violencia. Estamos para servirles y apoyarlas. Las denuncias denuncien para que todos estos casos no queden en la impunidad y en el anonimato. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si les faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias. ¿Les cuento, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria.